¿Aunque llueva mañana, jugaremos al fútbol? ¿Aunque trabajo mañana, te voy a ayudar? ¿Aunque me gusten los perros, no puedo tener uno? ¿Cuándo utilizamos aunque con indicativo? ¿Y cuándo utilizamos aunque con el subjuntivo? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a explicar algo que me habéis pedido mucho en otros vídeos. Y es que hoy, os voy a explicar cuándo utilizamos aunque con el indicativo, y cuándo utilizamos aunque con el subjuntivo. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, deciros que este vídeo lo estoy haciendo gracias a que otros hispanófilos o hispanófilas han dejado comentarios pidiéndome que explique cuándo utilizamos aunque. Entonces, como han sido muchos los comentarios, he decidido hacer este vídeo. Este vídeo es parte de un curso del subjuntivo que estoy preparando en YouTube. Y aquí justo, podéis ver un enlace para acceder a este curso. Lo tenéis aquí en el canal de YouTube, y simplemente tenéis que hacer clic aquí. Pero bueno, vamos a empezar a explicar cuándo utilizamos aunque con indicativo, y aunque con subjuntivo. ¡Vamos allá! Bueno, en primer lugar, deciros que... ¿Qué es aunque? Bueno, aunque es un conector que se usa principalmente en las oraciones concesivas. Eh... Vicente, ¿qué es una oración concesiva? Vale, una oración concesiva es una oración donde hay un obstáculo, un problema, o quizás un inconveniente o dificultad para la realización de una acción, o directamente hay un contraste. Por ejemplo, aunque este vídeo es muy difícil, voy a intentar explicaros la diferencia. Como veis, hay un contraste. Aunque este vídeo es difícil, os voy a explicar la diferencia. Vale, y cuando utilizamos aunque con el indicativo, y aunque con el subjuntivo. Vamos a empezar explicando cuándo utilizamos aunque con indicativo. Pues bueno, utilizamos aunque con el indicativo, cuando la información que vamos a dar es real, es una información verdadera y conocida. Y la acción del verbo se cumple, se cumplió en pasado también, se cumplió, y se cumplirá en futuro. Es algo real, ¿vale? Y yo lo sé. Y yo soy consciente de esa información. Por ejemplo, aunque hace buen tiempo, no puedo salir a la calle, porque tengo que trabajar mucho. Esto es una realidad. Hace buen tiempo. Yo estoy viendo que hace buen tiempo. Aunque tengo pocos amigos, siempre tengo buenos planes. Esto es otra realidad, aunque tengo pocos amigos. Sí, es verdad, tengo pocos amigos, por lo tanto, utilizo el indicativo. Vale, vale, vale. Y ahora quiero que paréis el vídeo, ¡parad, parad!, y que dejéis un ejemplo con aunque y el indicativo, ¿vale? En una oración concesiva, aunque y el indicativo, para explicarme algo de información que vosotros sabéis que es real. Por ejemplo, aunque esta explicación es muy difícil, yo he dejado un comentario. Porque todos sabemos que aunque con indicativo y subjuntivo, es muy difícil, hispanófilos. ¡Todos lo sabemos! Es una realidad. Y se puede utilizar sólo en presente. No, también se puede utilizar en pasado, e incluso en futuro también. Sobre cosas que sabemos que son reales. Por ejemplo, aunque ayer no tenía tiempo, te ayudé, o aunque a finales de enero no tendré dinero, yo te voy a ayudar. Son dos realidades, aunque no tenía dinero, y aunque a finales de enero no tendré dinero. Son realidades, es verdad. A final de enero, nadie tiene dinero, es una realidad. Bueno, y ahora, ¿cuándo utilizamos el subjuntivo, aunque con el subjuntivo? Vale. Cuando utilizamos aunque, y el subjuntivo es cuando esta información que vamos a dar, no tenemos la certeza de que sea real, verdadera, o a lo mejor no es conocida, o simplemente, no tengo como asegurarme de esa información, o, y esto es muy importante, o, no me importa esa información. ¿Cómo, cómo, cómo que eso de no me importa, qué es? Bueno, pues cuando alguien dice algo, muchas veces a nosotros, no nos importa la información que ha dicho. Por ejemplo, oye, mañana salimos de fiesta, que es sábado, ¿no? En este caso, a mí esa información no me importa. Aunque mañana sea sábado, yo tengo que trabajar. Otro ejemplo. Ya, es que a mí no me gustan los perros. El comentario que voy a hacer, no me importa lo que ha dicho. Aunque no te gusten los perros, dan mucha compañía. ¿Veis? En este caso, la persona que hablaba, en el segundo caso, no tenía en consideración, o no le importaba la información que había dicho la primera persona. El primer Vicente, que era yo también. En este caso, hemos utilizado el aunque con el subjuntivo. Aunque digáis que este vídeo es difícil, ya veréis que vais a aprender algo nuevo. Pero esto no termina aquí, porque este uso que os acabo de decir, es muy común, muy, muy común, en las conversaciones en español. Cuando hay dos personas, en una conversación, este uso del aunque con el subjuntivo, cuando no damos importancia a lo que dice la otra persona, es muy común. Aunque digáis que es difícil, ¡es fácil! También podemos utilizar el imperfecto, el subjuntivo, con el aunque, cuando la probabilidad es muy baja. Es completamente improbable. Como por ejemplo, algo muy poco probable. Vale, yo por ejemplo, no viviría en un país que llueve mucho, en un país frío. Aunque viviera en un país frío, no sería feliz. Es una probabilidad muy baja, básicamente. Es improbable que yo viva en un país frío. Por lo tanto, digo el aunque, con el imperfecto del subjuntivo, aunque viviera en un país frío, aunque tuviera un millón de euros, no me compraría ese coche. Esto es muy frecuente. Aunque fuera famoso, o aunque tuviera una mansión, seguiría siendo humilde, por ejemplo. Vale, y aquí viene lo importante. Lo importante. Porque, aunque utilicéis el indicativo, o utilicéis el subjuntivo, la oración va a estar bien. Va a estar bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que lo que va a ocurrir es que la persona que está recibiendo el mensaje, ¿vale? lo va a interpretar de diferente forma. Os voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, Aunque tengo que trabajar mañana, te ayudaré. Vale, vamos a coger este ejemplo. La persona que está escuchando el mensaje, está entendiendo de que tú tienes que trabajar mañana. Es algo real, es algo verdadero. Sin embargo, si vosotros, vosotras decís, Aunque tenga que trabajar mañana, te ayudaré. Las dos son correctas, indicativo y subjuntivo. Pero esta oración con el subjuntivo, la persona que está recibiendo el mensaje, entiende que tú no sabes si mañana vas a trabajar o no. O no quieres darle importancia, como hemos dicho antes. No quieres darle importancia si trabajas o no. Por lo tanto, has utilizado el subjuntivo. Por ejemplo, os voy a poner otra frase, ¿vale? Con el indicativo y con el subjuntivo, la misma frase. La frase es, Aunque es sábado, tengo que trabajar. La frase está bien, ¿vale? Y es una información real. Hoy es sábado y tengo que trabajar. Sin embargo, si esta oración la decimos con el subjuntivo, Aunque sea sábado, tengo que trabajar, lo que estamos haciendo es, le estamos quitando importancia. Me da igual si es sábado, yo tengo que trabajar. Aunque sea sábado, tengo que trabajar. Y esto es muy común en las conversaciones en general, como os he dicho antes. Cuando alguien os dice algo, ¡Oh! ¡Es que tú eres rico! Esto es mentira. Yo no soy rico, pero bueno. Aunque sea rico, he trabajado mucho por conseguirlo. O cuando alguien os dice, ¡Ya! ¡Es que tú tienes mucho tiempo libre! Aunque yo tenga mucho tiempo libre, disfruto de mis vacaciones. En estos ejemplos, la persona que hablaba, no le importaba lo que la otra persona había dicho. Por eso, utilizamos el subjuntivo. Bueno, y si queréis practicar con el uso de aunque con indicativo y subjuntivo, siempre podéis dejar un comentario. Y tanto yo, como algunos hispanófilos e hispanófilas muy buenos, estoy seguro de que os ayudarán. Y yo, personalmente, también os voy a ayudar en los comentarios. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dad un like súper grande, y no olvidéis suscribiros, y activar las notificaciones para ser los primeros y las primeras en ver los vídeos. Y eso es todo, hispanófilos e hispanófilas. ¡Hasta luego! 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 Gracias.